¡No te lo pierdas! Jeep Grand Cherokee 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Entradas sin llave, control de tracción, control de estabilidad, sistema antibloqueo de frenos, controles de audio en volante dirección, cámara de marcha atrás, Bluetooth, volante de dirección tapizado en cuero, columna de dirección ajustable, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, arranque sin llave, control de velocidad de crucero, tapetes de piso, frenos de disco en las cuatro ruedas, tracción en las cuatro ruedas, ruedas de aluminio, radio AM FM estéreo, control de climatización, desempañador trasero. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. ¡Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!